Oye, en la ruta del semáforo no hay ley seca No hay nada más, no hay nada más Que en la ciudad de San Diego de París No hay luz, baby Sigan, sigan Te doy amarilla Bailen, bailen Se puso en rojo La de tu botello Aquí no hay rojo No pares, no pares No pares, sigue, que sigue No pares, sigue, que sigue No pares, sigue, que sigue Ey, ¿tú qué por qué paró? Ay No pares, sigue, que sigue No pares, sigue, que sigue No pares, sigue, que sigue Ey, ¿tú qué por qué paró? Sigan, bailen, no paren La tristeza Pam, pararam, pararam, pararam Pam, 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 pam Lanzamiento oficial del video semáforo Para los que no ven la noche Yo soy Catanova De hoy estoy junto a la locura De la salsa choque Oye, prende corazones Que no es muy importante Que toda la amarilla Se puso en rojo El video es el por de salsa choque Calidad para el mundo Gracias Gracias Pueblo, bailen, 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 bailen Jimena, bailen, bailen, bailen Quiero, que no es menos No pares, que sigan, sigan, sigan No pare, sigue, que sigue, no pare, sigue, que sigue ¡Ey! ¿Usted por qué paró? ¡Ey! No pare, sigue, que sigue, no pare, sigue, que sigue No pare, sigue, que sigue ¡Ey! ¿Usted por qué paró? ¡Ey! Sigan, bailen, no paren, la vista está ¡Ponganse nomás! ¡Ponganse nomás! ¡Ponganse nomás! ¡Ponganse nomás! ¡Ponganse nomás! ¡Para el bailador! ¡Para que bailen salsa, pero con choque tras! ¡Tranquila, yo tengo el toque! ¡Tranquila, yo tengo el toque! ¡Tranquila, yo tengo el toque! ¡Te doy luz verde! ¡Sigan, sigan! ¡Te doy amarilla! ¡Bailen, bailen! ¡Se puso el rojo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Aquí no hay rojo! ¡No pare, no pare! ¡No pare, sigue, que sigue!